Vamos a revisar la toma de muestra para el proceso de la prueba rápida de antígeno COVID-19. Es una muestra de tipo nasofaringe. Y lo primero que debemos prestar atención, obviamente, es nuestro equipo de protección personal, que, sobra decir, comienza con el cubrebocas, en este caso respirador N95 o similar, el cual debe de ajustar completamente y de manera adecuada a la forma de la nariz de cada uno de nosotros. Enseguida, hacemos uso de, ya sea una bata desechable o una bata quirúrgica autoclavable, como en este caso. Se coloca por encima de nuestra indumentaria normal de laboratorio. En las mangas contiene dos cintas que se ajustan a los dedos de esta manera. Y tiene dos cintas para ajustarlas a nuestro cuerpo. Una en la parte del cuello y otra en la cintura. Enseguida, están los guantes, los cuales no necesariamente deben ser estériles. Se colocan en esta posición, en donde el extremo cubre la manga de la bata, para formar una barrera en conjunto. Utilizamos también copia desechable o su equivalente. Y, por último, pero no menos importante, protector facial. En este caso, una careta de polipropileno. Si bien, dependiendo de la institución o del laboratorio, tanto en la indumentaria como en el procedimiento de toma, puede haber algunos cambios menores. Vamos a demostrar aquí los procedimientos estándares. Una vez estando en estas condiciones, ya estamos listos para poder proceder a tomar la manga. Ya tenemos al paciente en el recinto con su papel sanitario por si se llegara a necesitar. La toma de muestras se realiza de lado, no de frente. Porque el paciente tose, tornuda, escupe, etc. Y esto puede ocasionar aerosoles y puentes de contaminación. Con lo cual, en la toma hacia un lado lateral, podemos evitar las circunstancias. El hisopo que utilizamos es un hisopo natofarínseo, que como pueden observar, tiene un diámetro especial para este uso. Normalmente esto no representa problema, dado que los kits comerciales ya los incluyen. Pero es importante recalcar que si por alguna situación no contamos con esto, no puede ser sustituido por algún otro tipo de hisopo. Le enseñamos al paciente que el material es totalmente nuevo y estéril. Y utilizando la solapa que ya trae la fábrica del hisopo, procedemos a abrirlo. Lo sacamos de su engoltura. Le pedimos al paciente, se baja el cubrebocas, descubriendo solamente la nariz, para que si todo se transforme, podamos tener una barrera adicional. Y lo que vamos a hacer es introducir el hisopo aproximadamente a la distancia que va desde la fosa nasal hasta la apertura del oído. Más o menos, esa es la distancia que tarda en llegar desde este trayecto hacia la nasofarínseo. Con la cabeza totalmente recta. Porque si le pedimos que incline la cabeza, tendríamos que nosotros inclinar la toma de muestra. Con la cabeza recta, el hisopo entra recto, no hacia arriba. Introducimos en la fosa nasal, y podemos hacer movimientos giratorios para apoyar. Y hasta que sintamos un obstáculo, que es la nasofaringe, giramos al menos tres veces, y sacamos, con el fin de colectar células del epitelio. En algunas instituciones nos piden muestra de ambas fosas nasales. Lo mismo introducimos, hasta topar con pared, por así decirlo, giramos al menos tres veces para colectar células, y sacamos. Una vez que tenemos el hisopo, procedemos a introducirlo en el buffer de extracción. Se abre, y se coloca el hisopo. Muchos insertos dicen, que a este nivel tenemos que revolver, y exprimir el hisopo, para que una vez hecho esto, se descarte el hisopo en el material insecto contagioso. Sin embargo, al menos en mi caso, y muchas otras instituciones, lo que hacemos es, desde este nivel cortar el hisopo, doblarlo, y dejarlo adentro del dispositivo, para después, llegar a ser procesado, y una vez procesado, desecharlo en el contenedor apropiado, tanto el material biológico, la muestra, con todo el hisopo. Con el fin, evitar generación de aerosoles.